Ahora lo que nosotros queremos es, queremos saberlo, el gerente de transportes de acá, ese nos ha hecho una burla, de cuánto tiempo estamos así, no es ahora nomás, de aquellos años ha sido y nunca ha solucionado de transportes el gerente, el señor Alcayaconto. No sé qué es lo que está pasando acá con el gerente, así mismo hacen una burla con los de acá de la municipalidad que ya le han hecho documentaciones y han hecho una burla. No hay un control, no hay un control lo que es, por eso nosotros queremos saber una cancelación de ruta, porque también acá está haciendo un gerente de transportes, el señor Alcayaconto, no lo revisa, no sé cómo lo hace, lo que ha pasado, el chofer no tiene su brevet vencido. ¿Cómo están controlando esto los carros que vienen a este lado? Unión ACOP para mí no está llevando lo que es el control, y siempre nosotros nos hemos quejado de aquellos años, los vecinos de acá, de parte alta, que somos varios vecinos, nunca han llevado dónde su parado final. En primer lugar, son choferes malcriados, igual también cobradores malcriados, en primer lugar, eso es lo que está pasando. El servicio es pésimo, los carros son antiguos, no nos recoge, donde quieren nos deja. ¿A los escolares los deja? A los escolares mayormente los deja, por ejemplo, mi hijo va hasta Marían Melgar, carro B, se desesperado lo deja, porque varias veces tendré que llevar yo en mi carro propia, porque lo abandona los escolares, prefieren recoger el que paga un sol, el que paga los escolares, que paga menos, no quieren recoger. Es muy pésimo servicio. Muchas gracias. Deberían cambiar la empresa, o ven, deberíamos, este, pedir o más carros. Más carros. Más carros. Es cierto, lo que ha pasado ayer, este, es una de las fuertes accidentes que ha pasado, anteriormente sí, en la parte arriba ha pasado, y gracias a Dios no ha habido, pues, tan, este, no ha sido tan fuertes, pero sí, este, accidentes y choques que ha habido en la parte arriba, entonces, eso es nosotros lo que exigimos. No solo eso, de repente, ellos sí deben tener un lugar de terminal, porque se estacionan en las calles, botan la basura en la calle, y eso prácticamente no está permitido, entonces, el que debe controlar todo es la municipalidad, y hasta ahora nosotros hemos pedido que vengan a fiscalizar, o a supervisar, en qué condiciones están, entonces el gerente, Miguel del Carpio, no se aproxima acá, o tampoco manda a sus fiscalizadores. ¿Están olvidados por parte de la municipalidad de ustedes? Sí, muy lamentable, sí, estamos olvidados, entonces, no hay ese compromiso que debe tener la autoridad para hacer cumplir, al menos el contrato que dice, ahora.